Cuando despierte la aurora, me iré lejos de aquí Para la noche estreñada y a los vientos de abril Niña de los ojos negros, no me dirás así Que no conoces mi nombre, ni cuál es mi país Yo soy gitano, y tengo que partir Los besos son para mí Tu fuego, mi amor es fuego Y el mundo es mi país Yo tengo que partir